Dicen que también con el alcohol se olvida todo Pero dudo que tú puedas conseguir de algún modo Olvidar mis besos, que sin los besos vale más que no Y lloré, y lloré, y lloré El día que tú te fuiste Y juré, y juré, y juré Que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque sigas siendo el rey y no haya nadie que te comprenda Aunque sigas siendo el rey Te quedaste sin la reina Sé que tú vives de placeres Que te llueven las mujeres Y caminas sin paraguas No te importa a quién quieres Yo sé que al final del día Por las noches tú me piensas Eres más que un descarado Un bandido y sinvergüenza Y lloré, y lloré, y lloré El día que tú te fuiste Y aunque sigas siendo el rey Y no haya nadie que te comprenda Aunque sigas siendo el rey No eres nadie sin la reina